Mmmmm, noo. No, pues que no era uno cada uno, pues. Mmmmm, mmmmm. Imagina sin ni lograrlo. Toma, yo quería probarlo. ¿Pues rico? Es que viniendo el Ale no. Es que anoche el Ale. Ay, ¿por qué yo la me... Toma, Toma. Va que el Ale no... Ay, ¿por qué no me da un pedacito a mi dedo? Va que la Ale... Espérame, espérame. Va que el Ale no ha comido camarón ahorita. Anoche comió el camarón y yo vi la boca. ¿Vos metías esa no? La Ale, la boca de la Ale. ¿Qué crees que tiene? Y yo me lo metí. ¿Por qué me decís decir el lodo? ¿Vos metí ese lodo? ¿Está rico? No, 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 no. ¿Quién es el que le decís al maní aquí? Ahí anda un bolito. ¿Al maní? Un bolo. Es chiquito. Qué duro que lo saqué. Hay chiquitas a la carne. ¿Y por qué no le decís a Pei? Ah, ya va. Pero con la canela se le va a venir mi sobrino. A ver, yo lo que sí, lo que sí, lo que sí, va poquito pan. Muy poquito pan. Yo creo que va a haber necesidad de mandar a comprar a la chicleña, pero bueno, pan dulce va a un... Fíjese que tiene toda la razón porque ahora es el día donde más se llena. No, 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 no. A mí no me da daño. Usted tiene asma y cuando tiene asma la canela es más. No, y míreme, anoche estuvo con una gran diarrea. La canela afloja así de rápido. Ana, recosándole a la mano. Así de rápido afloja la canela. Yo no tenía que divulgar eso, Messi. Lo siento. Es que es cierto, no se le olvida. ¡A mí! ¿Qué le hace daño, pues? Es canela. No le hace daño. No. ¡Tukia! Es verdad. Sí, cama. Por hoy no le di a la Angie. Yo no tengo asma. Yo tampoco tengo. A la Angie le hace daño por el embarazo. Esto no voy a hacer daño. Es también malo por el embarazo. Pues sí, se le va a venir el bichito por la camela. Es para el día también es mala. Para la diarrea también es mala. Para la diarrea. Rápido, afloja. Afloja. Lava. Afloja, exacto. Pero el trozán no le hace daño. Es que la canela es solo por el alma que le hace daño a ella. No, pero eso creo que no es cierto lo de la canela. Bien. No, no creo. No. O sea, sí, pero agua de canela ya con otras intenciones. Todo el estómago te lava. Ajá, ahí sí. Sí, pero algo de canela no. Un poquito, ¿no? No, no creo. De diarrea. De diarrea, pues, pero no. Muy bien. Pero así es una probadita, creo que no. Es que hay mucha diferencia. Para la... Para la... Ah, eso sí. Para la... Porque yo no puedo comer mucho mucho. ¡Ah! Ay, me encanta el chocolate. Tengo ojitos todos. Ojitos. Menos mal que tienes ojitos. Gracias. Espere, espere. Tengo un cagullo. Si vos tenés ojitos, yo tengo... Ojotes. Sí, soy amigo. ¿Qué cosa? El suyo ya tenía ahí. ¿Cuál? El regalo. No, no tengo nada. Listo yo. No, no. Me voy a enseñar los zapatos después. Mejor que sea sorpresa. Sí, sorpresa. Es un poco que hace falta para él. No. Ah, bueno. Quiero mirar. ¿Qué zapatos? Los cambiaste. Los cerré. Los cerré. Los cerré. Los cerré. Ya el destino es de que sea sorpresa también para los... Pero si es tranquilo. Para nosotros, men. Los de anoche. Ajá. Híjole. Los dos de la mañana. Los regalos, fíjate. Ya los cerré. Pero que hay un montón de regalos, pa. Montonazo. Montonazo de regalos. Gran montón. Regalos de secretos. La mayoría son de sus historias para los integrantes. Los secretos algunos también. Es de ese gran dote del diablo. ¿Ah? Ese gran dote del diablo. No sé. Este. Pero yo me imagino que este es el regalo que él mismo se va a regalar. A ver. No sé por qué me da el corazón. No sé quién es. Oh, my God. Qué chido. Felipe. Felipe. Unas cinco chavos le van a ligar con los zapatos. Estoy segura. Sí. Unas cinco chavos le van a ligar con los zapatos. Estoy más que segura. ¿Tiene casco chiquito? Casco chiquito. ¿Negocio, negocio? ¿O ese es para jugar? ¿Cuál? No es para niños. Ah, no. Quedó casco para... Para jugar. Pensé que era para niños. No. ¿Y tienes moto, pues? No, para mi sobrina. Que mi hermano tiene moto, pero no la saca porque no tiene casco. Ah. Pero son baratos. Los cascos de niños son un poquito más baratos. Como 19, 20. Sí, como 10, 15. No, ¿y ese es para jugar? Eso está de moto, pero moto, 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 moto. Ah, sí. ¿Qué es esa pedorra? Ajá. De esas, ¿cómo se llama? Pandillera. Pandillera. Para esas está buena. Está chivo. Ajá. Va a que hay que comprar casco para moto, pandillera, y no tiene moto, pandillera. Mira, el motonectón, no tiene. Mira, el motonectón, no tiene. Es así como para. Esa de... Cama, ya estuvo mi birria. Vamos a probar la birria. Ya, vamos a probar. Vamos a probar la birria. Ya, a ver. Como vos empiezas temprano. O sea, que hoy ya estás libre para cualquier cosa. No, me faltan los camarones. Y a probar, van, pues. Claro. No, porque vos estás... Soy inválida, Nayeli. No, yo voy a ir ahí con... Espérame. Hay que... ¡Corre, Nayeli! ¡Corre! Que dice que es inválida, tú le quejas. Si es de probar. Es que mira, el trabajo de Nayeli ahorita... Ahora es comer y probar. Probar y comer. ¿Cómo dijo Chistín que se llamaba eso? ¿Qué cosa? ¿El qué? Pero depende de lo que sea también. ¿Cómo está? Yo cualquier cosa no pruebo tampoco. ¿Todos los que nos estemos probando se les que probar? Bien. Lo primero. Me gusta la barbecue. ¿Te gusta? Pero las costillas, sí. El carne, vaya. Pero... No le queda mal. Sí, sí. No le queda mal. ¿Qué cosa? Se llama... Control de calidad. Control de calidad. Control de calidad. ¿Por qué ves la calidad de todo el producto? La birria. ¿Qué es eso? Es anca de ranas. No, es... Es... ¿Cómo se llama? Birria. No, lo que comimos en Ecuador, este... El anicuy. Cuy. Cuy es. Ah, pues no. Cuy es. De cuy no quiero saber nada. Mira, de... De la apariencia, mira, más o menos. Sí, mira, como una birria. Este... La suscriptora vino a ver y me dijo, usted hizo eso. No le trago que lo haya hecho usted, me dijo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué te quedó mal, entonces? No, pero sí tiene olor a birria. El rey de rojo. Y hay que se asoma. Genre. ¿Despega bien? Sí. Está bien blandita. Con blandita, sí. Es la que vas a usar vos para tu carne deshilada, ¿verdad? A veces sabe... Sí, casi es el mismo proceso que la birria. Es el mismo proceso que la birria. ¿Solo sal tiene, no tiene consomé? Como ya tiene carne... Carne, ya tiene sabor a carne. Ya esta olla va. Un montónada. Pero sí huele a lo que me dijiste. A birria. Bien, pero huele a birria, un poquitito. A otra cosa. Huele un poquito, pero... Un poquito. Un poquito. Porque sí se hiela el olor. Ajá. Pero va que es siendo un poquito picadito, porque le eché un poco. Me falta un poquito picadito. Vamos a ver otro pedacito. No, pero no. Sabe bien. Se siente como acida, porque ya estaba como empezando a arruinar, pero... Pero todavía... Digamos que los tomates estaban así. Es que no sabe, pero el olor. El olor. Pero del que haz de la olla, porque está caliente ahorita, pero... No, pero ojalá que cuando se enfríe, no vaya a sentirse tan bien. Ah, por eso dice que va a ser mal, va. Porque no se mete mal. Pero ojalá que cuando se enfríe, no vaya a sentirse tan bien. Vaya, pero esto hay que mantenerlo siempre caliente. Me imagino. Sí, porque si no... Ajá. Y ya no va a ser solo el olor, sino que también va a ser el sabor que se va a hacer. Se hebra bien, mira. Pero ya estuvo y para la cena. No, pero no. Pero aquí se mantiene caliente. Está bueno. Sí. Esa es. Yo tengo una mini duda. Mira ahí. Sabe a México. Tres pidas las mezizadoras para... Prues, pidas, pidas, pidas las mexicanas. Para... Está caliente. Mmmmm... Está bueno. Está bueno, ya. Está bueno. Si va, lo rescate. Pero quizás si te lo voy a echar. Pensaba echarle este. No sé, le va a dar sabor un poquito. Si, porque ese es como ácido. Ese es muy fuerte. Como para pizza que hace? No. Bueno, al menos no lo voy a arreglar yo. Lo voy a arreglar. ¿Crees que me alcanza esto para empanizar todos los camarones? Es como ácido fuerte. Es como ácido. Es cierto hasta el olor se le llega. Ponga la mano, ponga la mano. Ponga la mano, no es ácido. Ya ya. Ácido no es. Bien, sabes como es Jalisco. Ah, entonces esta bueno porque si decimos que es ácido. Ah. Ay, que pizza. No, le voy a agarrar para un bolado de harina. Pero entonces yo lo voy a poner aquí. Que vas a hacer? Que vas a hacer? Allen. Que vas a hacer? Mezclarle harina y empanizado. No, para que no acabe. Que vas a hacer? Que vas a hacer? Que vas a hacer? Si hubiera caído bien un poquito el bicarbonato. Ay, el del caja y peguen el burro. Que vas a hacer? Que vas a hacer? Que vas con la harina. Obvio. El bicarbonato es? Tal vez una pizca. No te amo con el filacón y sin sabor como el agua. Sin sabor. Ajá. El bicarbonato no tiene sabor a nada. Y le echaste bicarbonato? Si, así es. El agua tiene. Tiene tres cualidades el agua. Sin sabor o sin color. Sin sabor. Sin sabor. Sin sabor. Sin sabor. Sin sabor. Yo le digo que mi abuelita siempre me decía. Con el carcinero me echa de Bicarbonato. Y eso salva mucho. Yo te digo porque he visto con los frijoles como frijoles. Sabes que también salva eso? El cafelito. Ta bien? Yo digo que es mejor cafelito. Ajá, esta bueno tiene. Puebe, pruebe con la salsa de esta, picante. Ya está, se la ha matado el sabor a ver. Ale! El cafelito sera bueno para matarle también el olor. la foto de que le dije una cocinera de una de un cocinero la voy a guardar para los camarones es cierto para camarones a la diabla no lo quieren empezar a aplicarla es que esta rica la quiere probarlo porque huele a pedo no sabe mal ni nada no sabe mal pero esto ya es un espíritu de cocinero como que yo no sabía pero este es chino va yo creo que si es chino pero sabe bien no hay otro más de cero pero yo estoy quemando la visita no sé si habrá otro todo lo que va a hacer no 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 si 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 como ya ahorita ya le hace casi vaya mirave prepararla y después solo pasar a un recipiente pero que te quedes bien tapado para que el calor lo esté conservando y solo cuando el calor se mantenga Yo voy a poner este, así al día Aluminio, caballi, para que solo el calor Lo masquilla